En diciembre, este vehículo cumple dos años de funciones en la región. La unidad móvil del Patronato Nacional de la Infancia deja resultados positivos, aunque el inicio fue complicado. La primera impresión que tenían las personas, por la fama que tiene Pani, era un poco de susto. Incluso en algunas escuelas los niños se escondían. Pero gracias a Dios, después del trabajo, de ver los talleres, la lúdica, ellos pudieron darnos un abrazo y despedida cada vez que salimos de las instituciones, CENCINAIS, escuelas, trabajo con el Ministerio de Salud, como en este caso. Y también cuando hemos ido con personas de instituciones públicas, que han entendido la importancia de trabajar no solo ya cuando el fuego empezó, sino trabajar en prevención, que es un poco también del trabajo que han venido realizando las unidades móviles a lo largo de todo el país. Tratar temas básicos en torno a los menores es uno de los aspectos que más se resaltan dentro de este programa que ya suma 20 unidades móviles a nivel nacional. Nosotros tratamos de llevar información sobre temas que son básicos y sobre las necesidades que se están dando ahorita en las escuelas. Por ejemplo, el bullying en las instituciones de educación secundaria, trabajamos mucho la autoestima de los muchachos, el noviazgo, que se empiezan a dar todo el tipo de relaciones y para que ellos vayan tomando conciencia de aspectos que a veces se nos escapaban de la cabeza cuando nosotros estábamos en esas edades. El trabajo con los padres es otro aspecto que destacan en una labor que ya suma muchos kilómetros. Entonces es muy importante y el trabajo también con los padres de familia en cuanto a que tenemos varias herramientas a las cuales acudir antes de utilizar, por ejemplo, un castigo físico. Nosotros tenemos muchas herramientas y los niños son tan inteligentes que ellos rápido las comprenden y los papás se muestran muy agradecidos en realidad porque dicen, yo pensaba ni tenía fe en eso, pero sí funciona. Y a través de los procesos de Academia Crianza, que es otro programa que tiene el PANI, las mamás de verdad se muestran muy agradecidas al final del proceso y dicen, yo he visto cambios en mi casa y eso nos llena de mucha satisfacción. Zonas como Pejiballe siguen apareciendo como puntos donde el trabajo tiene que dirigirse. Hay cantones que, bueno, desde diagnósticos cantonales, hay gran necesidad, hay gran necesidad y está focalizada, como usted bien lo menciona y todavía seguimos trabajando en esas regiones y la labor, por ejemplo, de la unidad móvil va dirigida precisamente a esas zonas donde el índice de desarrollo social, por ejemplo, es muy bajo y donde se han presentado ciertas situaciones violatorias de derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Entonces sí, todavía siguen esas zonas ahí y nosotros ahí nos abocamos a ese trabajo con ellos y con ellas. Un esfuerzo para mejorar la calidad de la niñez en nuestro cantón y otras zonas de la región sur.